de entrega de trofeos abanica y esponchado puesto out en primera, se acabó el juego amigos los gigantes del Cibao se coronan campeones de la pelota nuestra por segunda vez en su historia los gigantes se coronan campeones del béisbol profesional dominicano y ahí están celebrando en grande en el estadio Tetelo Vargas su coronación y su merecido triunfo en esta serie final en la cual ganaron los últimos cuatro partidos en forma seguida borrando así un déficit de 0-1 en su contra y vencer a un equipo que llegó a esta serie final con ocho victorias en forma consecutiva las últimas siete del round robin el primer juego de esta serie final un gran triunfo sin duda alguna de un gran equipo de béisbol en nombre de las estrellas orientales la cadena verde la cadena de las estrellas felicita a los gigantes del Cibao los nuevos campeones nacionales oh mi Dios los gigantes ganaron en la gran final de la pelota nuestra el fin de la pelota nuestra en la carrera nuestra la pelota nuestra la pelota nuestra